Sale afuera de la costa cuando hay viento como iría Así que a medida que se transcurra, la luz del día Esto también ingresa acá adentro Así que todo es algo que se que está bien a ver en esta mancha de la fe Con agua servida ¡Hola, Diana! Aquí nosotros podemos apreciar ya el último muelle que está acá a nuestro lado izquierdo El barco de Laurel, que es un barco granelero El cual en estos minutos está en plena descarga como ustedes lo pueden asociar Este es el muelle, este es el muelle norte Panuy Donde aquí se descarga el arroz, el frío, el maíz, la cebada Todo lo que es agraner su carga acá en el norte Panuy Yo quiero contarle algo que va a ocurrir próximamente acá en el puerto Yo creo que todo un tema fijado